¿Qué es el municipio de Murillo? Murillo es un municipio ubicado al norte del Tolima, 3.000 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio entre 7 y 17 grados centígrados. Estamos en una montaña de páramo, aquí generalmente manejamos los microclimas. Hoy estuvimos en tres puntos específicos, la Cascada del Silencio, estuvimos haciendo un recorrido histórico por el parque, por el pueblo, contándoles un poco sobre el tema de las casas de madera. Estuvimos en el Cerro de la Cruz, en la Laguna del Escondite, y digamos que eso es como un recorrido que nosotros llamamos Murillo Verde, Tradición y Vida. Anteriormente lo complementábamos con un tema de lanas y con un tema de solares productivos, pero hoy y en este momento nos encontramos en Villalore. Villalore es uno de los emprendimientos que ha generado un gran impacto en la región, porque esto anteriormente era una finca dedicada únicamente a la ganadería, a la agricultura, pero la visión del dueño tuvo en este lugar un tema de montar unos glamping, unas cabañas, y hoy en día es uno de los lugares emblemáticos del municipio. Pero adicional a este sitio, nosotros tenemos otros atractivos, otros recursos, como por ejemplo el refugio Termar La Cabaña, tenemos hacia el sur en conexión con el bosque, tenemos la ruta de la templanza de Larriero, que es una ruta de biciturismo, y en este momento desde la alcaldía se está tratando de potenciar esos lugares para caracterizarlos, generar sus capacidades de carga, sus planes de manejo, y empezar a generar una oferta distinta hacia el sector del bosque con un tema, o con una temática de agroturismo. Me parece que Murillo, si no es el municipio más bonito del departamento del Tolima, y uno de los más bonitos, sí es uno de los más bonitos de Colombia. El clima, sus paisajes, esa influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados, esa cultura y esa idiosincrasia, esa sinergia que hubo entre las culturas boyacense, paisa, santandereana, hacen que este pueblo se convierta en un recurso, en un atractivo turístico para muchas personas que cada vez son más los que nos visitan, y precisamente buscando esto, porque en Murillo vas a encontrar naturaleza, vas a encontrar tranquilidad, vas a encontrar buena comida, vas a encontrar lugares que hacer, vas a encontrar frío, y vas a encontrar pues digamos una vista y una panorámica súper genial para ver.